El trabajo ya es lo mismo que hay aquí, pero hay que luchar la vida y hay que cuidar uno mismo porque no va uno a pasear, sino hay que luchar la vida. Con el objetivo de evitar la migración de población guatemalteca, hoy la Organización de las Naciones Unidas por medio de sus agencias, fondos y programas hizo el lanzamiento de la iniciativa 16 historias, cambiar el futuro de la migración, invertir en desarrollo rural, la cual reúne una serie de testimonios sobre el impacto del desplazamiento de la población. De los 16 relatos, 5 son guatemaltecos que vivieron la migración, pero que no obstante, gracias a los programas de organismos nacionales e internacionales, mejoraron su condición de vida. Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO en Guatemala, explicó que con las narrativas se demuestra que la inversión y el fortalecimiento de capacidades de la población del área rural es posible mejorar las condiciones económicas de la población guatemalteca, lo cual en consecuencia contribuye a evitar la migración. Yo lo que digo es que podemos aprovechar muchísimo mejor para generar una política más importante e inversiones más grandes hacia esos sectores rurales más desprotegidos, más apartados. Ahí vamos a cambiar el país, de abajo para arriba se puede y yo creo que Guatemala tiene el potencial para hacer una gran transformación con un pequeño empuje y sector público de la mano del sector privado lo pueden hacer. Y ahí estará la cooperación de Naciones Unidas y otras agencias para apoyar también ese esfuerzo de Guatemala para mejorar su empleo, su oportunidad para los jóvenes y evitar que la gente más preparada, la más, digamos, activa económicamente en esa edad muy productiva se nos vaya del país. Gracias. Gracias.